Hola, muy buenas. Todo parece indicar que la gira que está llevando a cabo Arias Cañete no está siendo todo lo triunfal que se esperaba. Parece ser que el otro día, en el otrora feudo popular de Murcia, tuvieron que retrasar la hora de comienzo del mítin que estaba previsto en un pabellón de deportes porque había tan poca gente que daba un poquito de pena, un poco de grima comenzar a lanzar esos tan, 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 tan hiper, súper novedosísimos mensajes que está lanzando en esta campaña mítin tras mítin Arias Cañete. Básicamente unos mensajes tan, 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 tan novedosísimos como son los mismos de Elena Valenciano en el frente, o sea que más o menos exactamente igual de novedosísimos. El caso es que había tan poca gente que, ya he dicho, lo tuvieron que retrasar y además tan solo había dos pancartas, una de San Javier, del pueblo de San Javier y otra del pueblo de Puente Tocinos y solo una bandera, cuando lo normal es que en estos lugares, en estos casos, haya cienes y cienes o incluso miles de cienes y cientos. O sea que, pues había solamente dos, dos pancartas y una bandera. O sea, y muy poca gente, ya lo digo. A lo mejor el señor Arias Cañete se tenía que empezar a pensar en vez de hacer un, un, una gira con todo el grupo, hacer amplas, hacer, o sea, mítines amplas en teatros pequeñitos, que a lo mejor le rentaba más. Oye, también es verdad que a lo mejor tiene que ver algo, a lo mejor no, pero a lo mejor tiene algo que ver que el Partido Popular en Murcia está cuajado, cuajado de corrupción, de casos de corrupción, que algunos habrán demostrado todavía, otros están en el juzgado todavía por juzgarse y tal, veamos que a lo mejor tiene algo que ver. O a lo mejor que coincidía a la hora del comienzo del mitin con una retransmisión de algún partido de fútbol. Ah, me dicen que no, que no coincidía con ningún partido de fútbol. Bueno, es igual. El caso es que vamos a hablar ahora con una persona que estuvo allí en aquel mitin y a ver qué cree él, qué supone que sucedió. Hola, muy buenas. Usted estuvo allí, ¿qué cree que pasó para que no acudiera tanta gente a ese mitin? Bueno, tengo que decir que yo llegué desde Torre Pacheco, cogía el tren en Balsica y cuando llegué dije, pero ¿esto qué era? ¿Y qué era? Pues que creí que me había equivocado y que lo que había era un partido de balón-volea escolar porque había un cartel, pero que va, eso era otro día. Y en el sitio del mitin lo que pasa es que había seis personas, llegué pronto, eso es verdad. Ya, ¿y a qué cree usted que se debió? Pues clarísimamente al 21% de IVA cultural de la entrada. Pero si en un mitin no se cobra entrada y además no es cultural. Ah, pues entonces la herencia es recibida. Ah, bueno, pues nada, muchísimas gracias y ya no me queda nada más que despedirme, pero para ello quiero hacerlo con una melodía cubana, antigua, que dice así, que viene al pelo, además dice... ¿Cómo cambian los tiempos, Venancio? ¿Qué te parece, Venancio? ¿Cómo cambian los tiempos? ¡Gracias! 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 Gracias.